Entre las calles estrechas de la ciudad capital Se oye una voz que vigila por la causa popular Tomó el camino de Emilia y también el de Fabián Denunciando al sinvergüenza que le roba al pueblo el pan Él era un hombre cabal, sus principios un lucero Atizando la esperanza dijo al pueblo no aflojemos Atizando la esperanza dijo al pueblo no aflojemos Entre los campos se escucha la palabra de los sabios Los que cultivan la tierra son los que inspiran su canto Dionisio y te llora la patria, como no te va a llorar Sembraste en este terruño la canción de libertad Él era un hombre cabal, sus principios un lucero Atizando la esperanza dijo al pueblo no aflojemos Atizando la esperanza dijo al pueblo no aflojemos A la esperanza dijo al pueblo no aflojemos